Casi vamos a vivir en el mar Como los viñabarinos gastan parte de su ingreso Vamos a la sala de juego Veremos si podemos ingresar al lugar Podemos ver como los viñabarinos gastan parte de su ingreso Sin poder después recuperarlo Y vemos dos personas que van a ingresar al casino Y vamos a hablar de la siguiente pregunta ¿Qué es lo bueno? Gracias